La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, han firmado un protocolo de colaboración en materia de desahucios. El protocolo avanza en varias líneas de colaboración. La primera en establecer un cauce permanente de interlocución entre el Tribunal Superior de Justicia y la Junta de Castilla y León para proteger a los deudores hipotecarios. Los estudiantes de Ciencias de la Salud de las universidades privadas de nuestra comunidad van a poder realizar prácticas formativas en los centros sanitarios de la Gerencia Regional de Salud, gracias a un convenio de colaboración que ha firmado el consejero de Sanidad, Antonio María Saez, con los representantes de las instituciones. La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha inaugurado en Salamanca el tercer Congreso Internacional del Español, el Español Global. Más global que nunca, porque yo creo que es importante destacar el número de congresistas, 662 congresistas, que proceden de 46 países diferentes. El 60% de los congresistas son de procedencia extranjera y yo creo que por eso es un congreso importante. No hay ningún congreso en Europa, ningún evento en torno al español que aglutine a tal importante número de congresistas. Y junto al director del Instituto de Turismo de España, Manuel Butler, Alicia García presentaba el plan de promoción exterior diseñado por Turespaña para el turismo rural de Castilla y León. Un plan importante porque hará mucho más visible en el exterior el turismo rural español y en especial el de Castilla y León como comunidad líder, que servirá también para reforzar esa posición de liderazgo de Castilla y León. Un plan oportuno porque da respuesta a una de las grandes demandas del turismo rural como es la internacionalización. Un plan beneficioso para Castilla y León porque nos ayudará a sacar al exterior nuestra oferta de turismo rural. Los grupos parlamentarios Popular y Socialista han constituido un grupo de análisis que tiene como objetivo establecer los criterios que permitan un acuerdo sobre la prestación de asistencia sanitaria urgente nocturna. En primer lugar, de los criterios con los que hemos trabajado desde la Consejería de Sanidad a la hora de tomar la decisión de la reordenación de las urgencias en los consultorios locales. En segundo lugar, de las previsiones que tiene la Consejería de ampliación de ese servicio durante estos meses de verano. Y en tercer lugar, pues hemos analizado otros criterios que puedan facilitar ese acuerdo fundamentalmente centrados en la flexibilización de los objetivos del déficit público que puedan corresponder a la comunidad de Castilla y León. Yo creo que este es un importante acuerdo político en la comunidad que yo creo que todos los ciudadanos tienen que conocer, tiene un origen, un origen y es una situación nueva que es la que permite que se pueda revisar esta decisión. Y esa situación no es más que la revisión del objetivo de déficit que le da un margen que antes no tenía y que ahora sí tiene la Junta de Castilla y León. La tranquilidad también que tenemos es que coincide en el tiempo, el proceso inmediato en que nos vamos a sentar ya con carácter lógicamente de alcanzar este acuerdo, con que va a haber una atención adicional durante este periodo a esos centros. El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de autoridad del profesorado que refuerza su función docente y reconoce la presunción de veracidad. Una convivencia adecuada y una calidad educativa son los elementos, por lo tanto, que se encuentran en la ley que hoy estamos presentando. En definitiva, lo que le estamos dotando es a nuestros profesores una herramienta muy importante para que puedan desarrollar toda su actividad. La reforma de las administraciones públicas y fijar el objetivo del déficit ha centrado el debate del Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que ha acudido Pilar del Olmo, consejera de Hacienda. Del Olmo ha otorgado un sí crítico tras la decisión del Gobierno de la Nación de fijar el objetivo del déficit en un 1,3% a las comunidades. Castilla y León, el año pasado, en el año 12, terminamos con un 1,42% de déficit sobre el Producto Interior Bruto y un objetivo de media para el conjunto de comunidades autónomas del 1,3%, pues nos parece que es seguir avanzando en la consolidación fiscal y en la reducción del déficit público, que es muy necesario para dar estabilidad a las cuentas. En las Cortes de Castilla y León se ha celebrado el debate de Política General de la Comunidad, donde el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha hecho balance de las medidas adoptadas por el Ejecutivo Autonómico. Herrera se ha referido, entre otras, al cumplimiento del objetivo de déficit fijado por el Gobierno español. Castilla y León cumplió los objetivos marcados, situando su déficit público al concluir 2012 en el 1,42% del PIB regional, frente al 2,59% con el que finalizó 2011. Un dato positivo, que es toda una acreditación de solvencia y que se completa con el hecho de que al cierre de 2012 la nuestra fuera la sexta comunidad con un menor endeudamiento en proporción a su PIB. En materia de empleo, el presidente ha ofrecido alcanzar un acuerdo. El próximo objetivo de la Junta es negociar y acordar en el marco del diálogo social la dotación y las actuaciones del plan de estímulos para el año 2014, al que seguirá dedicando importantes recursos autónomos. Además, y siempre en el marco de ese plan de estímulos, ofrezco hoy a los grupos de la Cámara alcanzar un acuerdo para un nuevo plan de choque, similar al de 2013 y dirigido especialmente a las necesidades laborales de los jóvenes, de las entidades locales y del medio rural. En cuanto al sector agroalimentario, ha incrementado casi en un 30% sus exportaciones desde 2007 y hoy supone cerca del 12% del total de Castilla y León. Está, además, muy directamente vinculado al medio rural y tiene un gran potencial de crecimiento, aportando valor añadido a nuestras materias primas. Piénsese que el 48% del producto transformado procede ya de nuestro propio campo. Todos estos datos nos animan a elaborar y a aprobar, antes del fin de 2013, una estrategia de apoyo integral al sector agroalimentario para el periodo 2014-2017. Una vez examinadas las políticas económicas y de empleo, Herrera se ha referido a la calidad de nuestros servicios públicos. Los distintos informes y estudios de opinión siguen expresando una positiva valoración profesional y ciudadana de los servicios públicos de Castilla y León. Entre los últimos, el barómetro sanitario del pasado mes de septiembre nos situaba como la comunidad pluriprovincial mejor valorada. El reciente informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales nos reconocía como la comunidad con mayor cobertura de España. Los sucesivos dictámenes del Observatorio de la Dependencia mantienen también nuestra primera posición en la gestión de la misma. Y para finalizar, ha hecho referencia a los 30 años que cumple Castilla y León como comunidad, siendo un ejemplo de un proyecto común. Personalmente, apuesto con firmeza porque sigue adelante un proyecto de comunidad que atesora ya una experiencia y unas fortalezas que hoy suponen la esperanza y la mejor respuesta a esta crisis durísima que no nos va a vencer. Música 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 Gracias por ver el video.